hola y bienvenidos al primer vídeo de este año 2022 y bueno comencemos con anuncios manga que se hicieron a finales del año pasado 2021 panini como sabrán a fin de año normalmente siempre hace anuncios pero en esta ocasión fue único también manga line hizo un anuncio si sólo fue un anuncio pero pues de algo a nada en fin comencemos con manga en que les digo sólo fue un anuncio y este fue así no cura no iris del manga kentaro kurimoto llegará en marzo costará 129 pesos será bimestral en formato b6 con sobrecubierta y son cuatro tomos ya finalizado también vendrá con páginas a color ahora en cuanto a la historia bueno de entrada la verdad es que ni siquiera conocía este manga si bien la sinopsis que compartió manga line me pareció interesante la verdad no creo comprarlo básicamente es la historia de un chico de corta estatura que quiere ser velocista y como sabrán pues es difícil ser un velocista de baja estatura y bueno les digo personalmente no quiero comprarlo pero si ustedes sí díganme el porque en los comentarios lo recomiendan y bueno ahora sí empecemos con panini la verdad es que panini en esta ocasión hizo varios anuncios muy buenos aunque panini ya había hecho anuncios buenos anteriormente lo cual complicará mi decisión de que manga si voy a comprar y cuáles no aunque el primero anuncio en esta ocasión que hicieron será compra segura el cual es sales at work del mangaka hataraku saibo este llega en abril de este año y sólo consta de seis tomos como les digo para mí es compra segura principalmente porque me encanta el anime me encanta la historia y los personajes básicamente es una pequeña clase de medicina por otro lado me gustaría que se publicasen los demás mangas de esta serie porque si tiene unos spin-off y pues me gustaría que se publiquen así es que por favor apoyen los solos son seis tomos y aparte pues es educativo y bueno ahora sí pasemos con el siguiente anuncio el cual fue una obra de inibasano un tomo único llamado hikari no machi llega en mayo y personalmente no estoy muy interesado en esta obra no lo he leído así es que no les puedo decir si es bueno o no es inibasano y normalmente es calidad pero yo no soy muy fan del autor así es que no estoy seguro si voy a comprar o no este tomo único tal vez si es sólo un tomo único ya veré si ustedes lo recomiendan díganme el por qué en los comentarios y bueno ahora sí pasemos con el siguiente anuncio el cual para mí es compra más que segura y se trata de que hay un número 8 llega en abril van cinco tomos y sigue siendo publicado en japón de este manga se publica originalmente en manga plus y es el manda canao ya matsumoto a mí este manga me encanta de hecho en su momento le dediqué un vídeo pero pues su heysha me metió un strike y puesto tuve que borrar y decidí pues no hablar de momento de ese manga y bueno personalmente se lo recomiendo mucho es muy bueno como les decía para mí es compra más que segura y bueno ahora sí pasamos con el siguiente anuncio que para mí fue un mes pero para otros pues seguramente fue un gran anuncio y se trata de más lee del mangaka hajime komoto llega en mayo y van nueve tomos y sigue siendo publicado en japón para mí como les digo fue un mes o sea he leído algunos capítulos y realmente nunca me atrapó así es que personalmente paso pero si ustedes lo esperaban por favor compren y bueno pasemos con el siguiente anuncio el cual si es compra más que asegura uno de los mangas más pedidos este es nana de aiyazawa llega en mayo serie de 21 tomos y no está finalizada pero que esto no les espante si bien llevamos años esperando aunque sea un capítulo aunque bueno hace como 23 años sacó algunas ilusiones nuevas que son hermosas pero bueno si no ha leído este manga de verdad se lo recomiendo mucho la historia los personajes el dibujo todo es para mí es compra más que segura y bueno ahora en cuanto al siguiente anuncio la verdad este me interesa muchísimo he leído algunos capítulos en línea pero ahora que va a ser publicado en físico pues definitivamente lo voy a comprar se trata de quieren de los mangakas su casa ebe y canejito llamada llega en abril van 6 tomos publicados y sigue siendo publicado en japón la historia por si no saben de que va básicamente es la historia de unos seres que después de derrotar al rey demonio siguen con su vida suena pues aburrido pero créanme no es así es una historia muy bella no he leído todos los tomos pero hasta donde he leído me ha encantado ahora sí mi sinopsis toda chafa no los convence tal vez esto los convenza gano el premio taisho un premio que pues mangas poco conocidos lo han ganado o sea blue barriot canata nuestra vistas así es que pues les digo si mi sinopsis chafa no los convence tal vez ese pequeño premio los convenza para mí es compra más que segura y bueno el siguiente anuncio se trata de otro manga muy pedido a menos yo vi que lo pedían mucho y bueno este es comisan de tomohito oda llega en abril van 23 tomos y sigue siendo publicado en japón para mí no es compra muy segura o sea si es un maní que me interesa y me gustaría comprar pero hay tantos anuncios nuevos y tantas series que me interesan que voy a tener que decidir muy bien qué series voy a comprar y cuáles no y no estoy seguro si voy a comprar comisan aunque probablemente si lo haga y bueno ahora sí el último anuncio pero no menos importante de hecho éste estaba cantado aunque yo pensé que lo iban a anunciar más adelante o sea no lo esperaba en esta cana de anuncios y bueno se trata de blue period o periodo azul del mangaka su basa yamaguchi llega en mayo van 12 tomos y sigue siendo publicado en japón este es un caso similar a comisan en mi caso me interesa mucho pero son tantas las series que anunciaron que me interesan que voy a tener que decidir muy bien cuáles voy a comprar y cuáles no y bueno estos fueron los anuncios de fin de año de panini y manga line díganme cuáles mangas les interesa cuáles no y todo eso esto fue todo por el día de hoy recuerden dejar un like suscribirse activen la campanita y todo eso este fue blue cat nos vemos